Fórmula Un golpe libre Un buen posicion para este hombre que ha brindado buenas entregas Sornosa va a ir para el gol ¡Qué salida de Gossi en el rebote! ¡Y otro salida para el golcote! Fernandez Este es Carlos Grueso, el número 8 Sornosa de linda pegada, lo busca arriba, atención que viene el segundo, viene el segundo, viene el segundo A ese buen equipo de Yolos en dos años Este super líder, ¿no Pablo? Fiojo con el Yolo, si no recuerdo mal Julio que se viene, sigue Julio, el balón está en el área, atención ahí está Julio Julio mete en pase para el remate de Sornosa en el horizontal Por la máquina celeste Tijuana a pesar de los cambios, Fidel, detallos, Sanzores, la amarilla nada más Pero llegan los minutos críticos porque ha tenido varios partidos Tijuana donde anota el no Están mirando confortablemente de casa No han ido directamente a las cuartas En las cuartas finales y son los favoritos de toronto en la Liga de Campeones Mantener Sornosa llega a tratar de estorbar, Batallini ahí entre dos, cae, ¿qué dice el árbitro? Que no hay nada Y en Cristian Rivera sale jugando con Sornosa que traza largo, largo, largo A la velocidad de Fidel, aquí viene El otro lado está muy lejos Unos poco los que vamos a ir hasta el otro lado, mire con los Sornosa Él sí, él sí me hace caso, señor Bien Estoy diciendo que vaya con Loroña Todo replegado El equipo de la pandilla Javier Aguirre priorizando el orden, el equilibrio Balón abierto para Vladimir Loroña Va a sacar el servicio El que abuela Luchar en la cancha Hoy regresamos a los orígenes, ¿no? La gente que grita Que abuchea, que silba, que apoya, que aplaude, que cae En el tres contra uno es prácticamente imposible Fuerte abrazo, ¿eh? A toda la banda venezolana que esté viendo el partido Siguiendo al compatriota y puede venir El arcamón insiste con su línea de cinco Pero si estás perdiendo No, me parece que puedes variar tu línea Castillo, Castillo Tobianen se le presentó la grande Pero otra vez Anthony Ya picó, ya se proyectó Pero no se la dio Barbona Prefiere por el centro, mejor la media vuelta Enorme lo de Junior Sornosa, Fidel Alayún, el servicio corte defensivo Y va a mover Junior Sornosa Buscando a Fabián Castillo Le gana la espalda al zaguero Fabián Castillo He was like 60 years old No, he was a veteran as well But I played till, I don't know I think it was 37 He's 38 now Un minuto de complemento Sornosa Luis Caicedo, el hombre de la asistencia Este Sornosa juega bien el 10 Juega bien el 10 de Ecuador Nota para Mena que viene con Perguito También producción de femenina Con Iván y a Lorenzo Y todo el gran equipo de 2DN En el que hay muchísimas Muchísimas mujeres Pintero va a acompañar Perlaza Pero Perfino Tocarla para el Choclo Le mete el Choclo Sube con el balón Aquí está mezclando Sornosa Pelota atrás Otra vez En este primer tiempo A través del CDF Las clasificatorias Un poco a estar 2022 Buena acción en el ataque Viene Mena para el empate Viene Mena para el empate Claro pues Gracias a la gente Sornosa Muchos dicen que es por dedazo ¿No? Que es lo que les costó Bueno, la mayoría ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Otra alternativa en el tiro libre Atención con el estilo libre de Sornosa Buena pelota arriba Viene primero Tampo Así lo ha decidido el señor Larcamón Sí, ahora vamos contigo Diana Porque le van a pegar acá El tiro Atrás del arquero Sornoso esta vez Ahora el centro es de Perlaza Rechaza medias únicas Recupera la pelota El remate ¡Sornoso! ¡Sornoso! ¡Gol! Contra el agujero El ataque que viene Otra vez por afuera Sornosa Sornosa Linda Gambetta Junior Anímese La aguanta Martínez Borja Para Sornosa Se va Marcos Caicedo A la banda Pelota que le queda A Martínez Borja Sornosa Martínez Borja Cambió Tiene la posibilidad Para el gol Se lo pierde Enzaña Y estaba salvando Sornosa Va a castigar de derecha Allá va Junior Atención Ecuador Viene el remate Tiro ¡Gol! 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 Autorizado Sornosa Chance para a Liga de Quito ampliar La Faele La Faele La Fae Sornosa ¡Gol! 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 Pelota arriba Resta Corozo Nos están siguiendo Hugo Castañera Y el profesor Luis Soler Siguiendo el partido Un abrazo para ellos Arrancando por la zurda Sube Marcos Caicedo Liga de Quito ampliar Liga de Quito ampliar Liga de Quito ampliar